Hola a todas, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana voy a hablaros de mis libros favoritos y de lo que me han enseñado cada uno de ellos. Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana voy a hablaros de lo que me han enseñado algunos de mis libros favoritos. Ya sabéis por estos años que llevo aquí con el canal cuáles son más o menos esos libros y para no hacer un top típico de estos son mis libros favoritos, hoy os voy a enseñar qué lección he aprendido de ellos dentro de mi vida lectora. Y voy a empezar rapidito porque tengo aquí unos cuantos y me gustaría que esto no fuera eterno. En primer lugar me gustaría contaros lo que me enseñó Jane Eyre, que es una enseñanza básica que todo lector debe saber y es que nunca jamás debe juzgar un libro por su portada. Esta edición es preciosa, pero la edición en la que yo leí Jane Eyre era un espanto y un horror absoluto. Era la que había en la biblioteca del instituto, era rayas, la portada era con franjas verdes y naranjas chillonas, el interior era a doble columna con letra diminuta y es que era una edición muy fea y además estaba viejísima. Siempre digo que si hubiera rechazado ese libro por su portada hoy no sería la lectora que soy y de verdad es que lo que he aprendido de este grandísimo clásico que recomiendo a todo el mundo es que nunca jamás juzgues a un libro por su portada. De otro clásico que es muy significativo en mi vida lectora que es Mujercitas aprendí que viviría el resto de mi vida enamorada de los personajes femeninos y es que todas las hermanas March son maravillosas y de alguna manera establecieron el canon de lo que para mí tenían que ser los personajes femeninos en un futuro. Mi personaje femenino favorito de toda la historia de la literatura es Josephine March, yo de pequeña quería ser como ella, me encanta su carácter, me encanta la relación que tiene con sus hermanas, me encanta sus sueños, cómo está plasmada en el papel y para mí una de las escenas más bonitas que yo he leído en toda mi vida es cuando se corta el pelo porque no quiero pedirle el dinero a su tía para el billete de tren y ella se corta el pelo y vende su pelo para conseguir el dinero por sus propios medios y esa muestra de orgullo y de valor fue algo que se me ha quedado marcado y que me gustó muchísimo y este libro sin duda alguna me enseñó que las protagonistas femeninas tienen que ser siempre maravillosas, estupendas y fuertes. Otro clásico del que aprendí una lección muy importante es Drácula, otro de mis libros favoritos y es que los vampiros son como los dinosaurios, nunca jamás pasarán de moda. Este fue un libro que leí en el instituto que me encantó, que me gustó muchísimo, os he hablado mil veces de él pero con el paso de los años si hay algo que me llama la atención del libro es el hecho de cómo se puede crear algo que perdure a través de los años de una manera tan clara y con tan buena salud y que siempre está de moda porque los vampiros de Drácula siempre están de moda y crear un personaje que goza de buena salud cuando publicas el libro 10 años más tarde, 50 años más tarde, 100 años más tarde y dentro de 500 años seguiremos hablando de Drácula como un personaje que está de plenísima actualidad y de que gusta a todo el mundo. Es un libro que me enseñó que crear algo que perdure a través de los años es una tarea tremendamente complicada y que no todo el mundo puede llegar a alcanzar. Otro de mis libros favoritos, 100 años de soledad, del que hablé la semana pasada, aprendí que la perfección existe y es que para mí 100 años de soledad es un libro prácticamente perfecto, maravilloso ya lo dije en el vídeo de la semana pasada, si yo fuera escritora daría un brazo por escribir este libro hay libros que me gustaron más, que significaron más, pero este libro para mí es perfecto en su estilo ese bucle que se va repitiendo generación a generación esa manera de envolver al lector, de llevarlo a macondo, de meterlo dentro de la familia es algo que nunca deja de fascinarme por muchas veces que lea el libro. De viento del este y viento del oeste aprendí que las pasiones de otros pueden convertirse en nuestras pasiones y si alguien nos habla con pasión y con entusiasmo de algo que le gusta nos puede transmitir esa pasión a nosotros. Ya he contado mil veces cómo recalé yo en este libro y en esta autora lo recomendó una profesora del instituto que habló con absoluta veneración y con un cariño de esta historia que no pude no leerla, ya me tenía que gustar antes de conseguirla y ya me tenía que gustar antes de leerla porque fue tal el cariño que aquella profesora volcó en lo que contó de este libro que es que no podía no gustarme y es que muchas veces hay que guiarse por las recomendaciones y aunque nos dé pereza, aunque no sea nuestro estilo, si alguien habla con tanta pasión de algo será porque algo bueno tiene que tener. Yéndonos a años un poquito más actuales deciros que de la soledad de los números primos aprendí que hay libros que tienen que ser leídos en el instante exacto hay libros con los que el mundo gira y tú te encuentras con el libro y ese libro ya se queda en tu corazón simplemente porque era el momento ideal para leerlo La tristeza de este libro, esa trama tan tierna y tan triste me acompañó en un viaje de autobús de Cádiz a Madrid un día que estaba muy triste y que no quería estar contenta y que quería estar triste y me encontré con este libro y me conmovió de tal manera me gustó de tal manera que aunque yo opino que es un libro que está muy bien escrito y que merece mucho la pena pero aunque hubiera estado peor escrito, aunque no hubiera sido tan bueno como me pareció se hubiera quedado conmigo igualmente porque era el momento exacto para leerlo y es que hay libros que tienes que leer en un instante muy concreto de tu vida o si no pasarán desapercibidos y no se quedará en ti nada de ellos De otras maneras de usar la boca de Rupi Kaur aprendí que nunca es tarde para probar cosas nuevas y es que ya sabéis que leí este poemario hace un par de años quién me iba a decir a mí que un poemario se iba a convertir en uno de mis libros favoritos y de cabecera pero es verdad y es que nunca es tarde para probar cosas nuevas yo nunca había leído poesía más allá de la que me habían obligado a leer en el instituto era algo que no me llamaba la atención era algo que no me gustaba pero todo el mundo hablaba de él y bueno, pues nunca es tarde para probar cosas nuevas ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿que no te gusta el libro? pues si no te gusta, lo dejas a la mitad y listo pero la verdad es que a mí me encantó hay algunos poemas que me sé de memoria acudo a él muy frecuentemente porque creo que trata temas muy inspiradores y a mí es un libro que me clarifica la mente no sé, me da mucha alegría leerlo y es un poemario que me encanta de partir de Lucía Bascarán aprendí que muchas veces los autores son capaces de ponerle palabras a hechos, circunstancias a cosas que te pasaron, que te contaron a los que tú no subiste ponerle palabras exactamente que pasaron por tu vida de forma significativa pero que no supiste describir no supiste dar el consejo adecuado a tu amiga no supiste aconsejar de la manera adecuada y lo que se cuenta en partir algunas de las cosas que se cuentan en partir responden a hechos muy concretos que viví un momento de mi vida muy concreto con personas de mi alrededor y que a los que no supe darle palabras a los que no llegué a aconsejar de manera adecuada y la verdad es que es un libro que se queda conmigo precisamente porque fue como estar viendo una diapositiva fue como estar viendo una película de mi propia vida en un instante muy concreto es un libro que me gustó muchísimo que ya sabéis que me encantó que he hablado mil veces de él en el canal pero que tenía que volver a recomendar en la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina la segunda parte de la trilogía milenium y hablo de la trilogía original aprendí, bueno, más bien confirmé algo que ya suponía desde hacía mucho tiempo y es que si tengo libros no necesito nada más recuerdo perfectamente el día que leía aquel libro me tiré en el sofá me compré un bocadillo después de salir del trabajo y me tiré toda la tarde leyendo porque no podía parar y es que quien me conoce sabe que soy muy feliz con mi familia que soy muy feliz con mis hijos que me lo paso muy bien pero que muchas veces si tengo libros la interacción social me sobra y me basta con quedarme un fin de semana tirada en el sofá sin nada que hacer y por último me gustaría deciros que de Harry Potter y el Cáliz de Fuego aprendí que las etiquetas solamente sirven para vender libros y para clasificarlos en las bibliotecas leí la saga de Harry Potter siendo ya bastante adulta Harry Potter y el Cáliz de Fuego lo leía de mayorcita y a pesar de ser un libro tildado de llamado de literatura juvenil literatura infantil cuando empezó la saga literatura fantástica que sabéis que es un género que no es mi género favorito fue un libro que me encantó con el que disfruto un montón y del que me quedo con un recuerdo maravilloso esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo que me dejéis en los comentarios que habéis aprendido de vuestros libros favoritos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!